Vuelvo otra vez decepcionado Con un corazón cargado Lleno de angustia y dolor Vengo desde aquel viejo camino Donde un día sin motivo Mi hijo muy lejos se marchó Lo he buscado en cada amanecer Desde el día que se fue Voy allí pensando que Quizás hoy será El día en que regrese Quizás hoy podré Su rostro acariciar Y decirle que le amo Como siempre Que a pesar de todo Sigo siendo igual Sigo siendo igual Pasan lentamente tantos días Y no veo todavía Su rostro acercándose hacia mí Yo pienso Que quizás habrá olvidado Que es aún mi hijo amado Que mi amor por él no tiene fin Es por eso que al amanecer Yo regreso a aquel lugar Cada vez pensando que Quizás hoy será El día en que regrese Quizás hoy podré Su rostro acariciar Y decirle que le amo Como siempre Que a pesar de todo Sigo siendo igual Sigo siendo igual Si es así el amor de un padre Para su hijo Cuanto más aquel del padre celestial Que a pesar de nuestras faldas Y nuestras rebeliones Él nos sigue amando Cada día más Quizás hoy verá Que aún yo soy su padre Que en mi casa Orada para él En mi corazón no existe El pasado Solo quiero que Regrese otra vez Quizás hoy En mi corazón no existe El pasado Solo quiero que Regreses Otra vez Otra vez Recuerdo cuando un niño Sus palabras Consejos de una madre Fiel y sabia Nos olvidan Para siempre Que quedarán Ellas Vuelven Una y otra vez Como lámpara A mis pies Cuando siento Desmayar Calma Que la vida No se acaba Con el sol Con el sol De la mañana Volverás A sonreír Calma Nunca pierdas La esperanza Dios permite Las tormentas Siempre Para bendecir Yo sé que piensas Que tu historia Acaba Y que al final No ha sido Cuento de hadas Que tus sueños No verán La realidad Oh Pero no No te rindas Ten confianza Que la última Palabra Dios Es quien La escribirá Calma Que la vida No se acaba Y con el sol De la mañana Volverás A sonreír Calma Nunca pierdas La esperanza Dios permite Las tormentas Siempre Para bendecir Oh Eres fiel A sus promesas Ya verás Si solo Esperas Algo grande Viene Para ti Calma Calma Que la vida No se acaba Con el sol De la mañana Volverás A sonreír Calma Nunca pierdas La esperanza Dios permite Las tormentas Siempre Para bendecir ¿Cuántos han venido A alabar a Dios? Aleluya Te alabamos Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero Servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero Servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven y lléname de ti Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven y lléname de ti Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven y lléname de ti Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven y lléname de ti Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me den su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Ahora que temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro velo El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre de sus manos que ha brotado La sangre borbotando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud descarreciendo de insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria en majestuosa nube Allá en el cielo nos está esperando Mientras se entierra yo le sigo amando Allá en el cielo nos está esperando Mientras se entierra yo le sigo amando Si el espíritu de Dios se mueve en mi Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Si el espíritu de Dios se mueve en mi Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Santo, santo, santo dicen los querubines Santo, santo, santo es el Señor Jehová Santo, santo, santo al Dios que nos redime Porque nuestro Dios es santo Y la tierra llena de su gloria está Porque nuestro Dios es santo Y la tierra llena de su gloria está El cielo y la tierra pasará El cielo y la tierra pasará Más su palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Santo, santo, santo dicen los querubines Santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 al Dios que nos redime Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo, Espíritu de Dios El poder del Santo, Espíritu de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo, Espíritu de Dios El poder del Santo, Espíritu de Dios Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El azorón Y el fuego bajó Y el fuego bajó Y el sol se paró El azorón Y el fuego bajó Y el fuego bajó Y el sol se paró El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla Si empezamos a orar Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El azorón Y el fuego bajó Oro José Y el sol se paró El azorón Y el fuego bajó Oro José Y el sol se paró Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios ¡Gracias! 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 Puedo imaginarme Soñar como será al estar Frente a ti Puedo imaginarme Lo que allí veré con tu rostro Frente a mí Puedo imaginarme Rodeado de tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria O me tendré que arrodillar Cantaré aleluya Quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme El día que yo Puedo imaginarme solo imaginarme, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi sed, danzaré por ti mi Cristo, cual silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, aumentente que arrodillar, cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme, solo imaginarme, solo imaginarme, contigo por la eternidad, puedo imaginarme, oh mi Dios, puedo imaginarme, diga conmigo en esta noche. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi sed, danzaré por ti mi Cristo, en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar, oh, puedo imaginarme, puedo imaginarme, donde están los redimidos por la sangre de Cristo, aquí en esta noche, te alabamos hoy mi Dios, te damos gracias Padre, por ese sacrificio de la cruz, esa sangre derramada, y te esperamos Señor, te esperamos, oh, te esperamos. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi sed, danzaré por ti mi Cristo, en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, oh, me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya, quizás aún me pueda hablar, puedo imaginarme, oh, solo imaginarme, oh, levanta su voz en esta noche, puedo imaginarme, oh, mi Dios, puedo imaginarme, si Señor, puedo imaginarme, oh, mejor imaginarme, oh, mi Dios, si Señor, puedo imaginarme, oh, mi Dios, te adoramos, te exaltamos, Por los siglos de los siglos Oh, santo, santo, santo Santo es el Señor Aleluya Oh, te alabamos mi Dios Bendito eres, Padre Te alabamos, Señor Y exaltaré Y Dios mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es indescrutable Cada día te bendeciré Bendeciré tu nombre Bendeciré tu nombre Bendeciré tu nombre Alabaré tu nombre Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Toda día te bendeciré Bendeciré tu nombre Hosanna Hosanna Nuestro Rey Hosanna Nuestro Rey Hosanna Hosanna Nuestro Rey Nuestro Rey Nuestro Rey Nuestro Rey Hosanna Hosanna Oh, santa, oh, santa, nuestro rey Virturioso rey Oh, santa, oh, santa, oh, santa Nuestro rey Nuestro rey Digo ese señor Nuestro rey Nuestro rey Nuestro rey Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá hacer Cuando él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Está llorando Alaba En la prueba Alaba Está sufriendo Alaba No importará No importará Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Y alaba Alaba A Dios Alaba A Dios A Dios Alaba La gente necesita Entender Lo que Dios está hablando Oh, Señor Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Oh, cuando dicen a mí Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él entiende sus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Ahora, iglesia Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza La escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Llevando cadenas Sacando espinas Mada a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Su victoria llegó Con esta cantante Alaba Alaba Adiós Alaba Adiós Alaba 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 Adiós Alaba Alaba Adiós Alaba Alaba Adiós Alaba Adiós Alaba 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 ¡Gracias! 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 Te alabarán, don Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, don Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al antiguo Te alabarán, don Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, don Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al antiguo Oh, mi Cristo Cristo es la peña de Oreb que está blocando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable para ti Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Aleluya Le damos gracias Señor por el sacrificio de la cruz Bendito eres Padre En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo en Jesús Yo vivo Señor porque tú vives, porque tú vives Señor es que yo vivo Me das consuelo, me das abrigo y en la aflicción tú Señor estás conmigo Soy salvo Señor pues me salvaste, pues me salvaste Señor eternamente Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor tú me diste la victoria Hay vida, hay vida en Jesús, hay vida, hay vida en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo en Jesús, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo en Jesús Yo vivo Señor porque tú vives, porque tú vives Señor es que yo vivo Me das consuelo, me das abrigo y en la aflicción tú Señor estás conmigo Soy salvo Señor pues me salvaste, pues me salvaste Señor eternamente Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor tú me diste la victoria No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu Oh, y esos montes se moverán, y esas almas se salvarán Y los enfermos se sanarán, con tu santo espíritu No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu Hoy esos montes se moverán, y esas almas se salvarán Y los enfermos se sanarán, con tu santo espíritu Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, y calma la tempestad Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, y calma la tempestad Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, diciendo gloria a Dios Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el rey ¡Que viva, que 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 v Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido hoy es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me den su dulce calma. Y él nos escucha pues nos ama tanto, y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima en tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, por el que temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en su costado. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Allá en el cielo nos está esperando, mientras se entierra yo le sigo amando. Allá en el cielo nos está esperando, mientras se entierra yo le sigo amando. Allá en el cielo nos está esperando, mientras se entierra yo le sigo amando.